Están llamando desde la región del Bio Bio, desde la comuna de Florida, el alcalde Jorge Roa se ha quitado la vida. Luego de haber protagonizado un accidente en estado de ebriedad, vamos a tomar contacto a esta hora con Mauricio Hidalgo, que nos cuenta, digamos, qué se sabe de esta decisión drástica que tomó el exedil. Sí, José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es una información que al momento que ha transcurrido la mañana ya se está confirmando, lamentablemente, la muerte del alcalde Jorge Roa Villegas, alcalde por tercer periodo consecutivo, 68 años, lo había cumplido ahora en enero pasado. Y claro, lo que se sabía era que el domingo a la madrugada cometió un accidente de tránsito. De hecho, él mismo hace un mea culpa en sus redes sociales, a través de su cuenta de Facebook, comenta de que cometió un error y posteriormente señala de que no está en una moral, una situación moral, como para seguir ejerciendo el cargo de alcalde. Posteriormente a eso comenzaron ahí todos los rumores respecto de que habría presentado su renuncia. Eso no fue así, nos acaban de confirmar. Él estaba en vacaciones, en su periodo legal de vacaciones, sus días de descanso, habría cometido este accidente de tránsito. Habría sido sometido a algunos testes, exámenes, ¿cierto?, respectivos sobre el protocolo que lleva a estos accidentes de tránsito. También él lo dejó ver en sus redes sociales. Pero durante ya esta mañana se confirmó, lamentablemente, que se quitó la vida. Lo encontraron sin vida en su domicilio particular. Durante esta mañana de día lunes comenzaron muchos funcionarios a intentar ubicarlo, lo llamaban por teléfono. Él no contestaba su llamada hasta que finalmente, ya durante esta mañana, eso de las once y media, se confirmó, lamentablemente, la decisión que él tomó. En este momento está carabineros, también están a la espera del servicio médico legal realizando todas las pericias en su domicilio particular. Pero afuera del municipio, como ustedes pueden ver, está cerrado por razones de fuerza mayor. Hay un cartel que dice eso y están todos los funcionarios reunidos en este momento donde se les está informando de esta drástica decisión que tomó el alcalde. También en las mismas redes sociales, él señala de que hace ya algunos meses estaba delicado de salud, tenía problemas físicos, también tenía algunos problemas psicológicos. Lo que él dejó en este mensaje, en este mea culpa que hace tras protagonizar este accidente de tránsito. Y en donde él también, José Antonio, señala, y lo voy a leer textualmente, dice, No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgó y condenó mis familias. Es uno de los pasajes, ¿cierto?, que él justamente escribe en su publicación, una publicación de Facebook. Y también con quien pudimos conversar esta mañana y quien nos confirmó sobre esta lamentable decisión de quitarse la vida, fue la presidenta regional de la democracia cristiana, el alcalde pertenece a ese partido. Y pasemos a escuchar justamente lo que ella nos comentó hace pocos minutos atrás. En este momento lo que nos informaron solamente por algunos funcionarios que se encontraban en el domicilio de él, de que fue encontrado sin vía en su domicilio. Ahora me imagino que vendrán las investigaciones que correspondan, ya sea por el médico, por carabineros, para entregar ya una información oficial. Lo único que nos informan desde allá es la directora de desarrollo comunitario, es que están en proceso a la espera para poder traer, ojalá, el resto de don Jorge al servicio médico legal. Bueno, el exalcalde hace público, hace 10 horas, este comunicado, sus redes sociales están abiertas, así que me imagino que él asumió que esto lo iba a leer a todo el mundo. Cometí un tremendo error, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello. Ocurrían los hechos, no huí, no me fui del lugar, esperé que procediera la autoridad, seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles. Esa noche estaba feliz porque parte de mi entorno familiar cercano había sufrido un accidente automovilístico del cual resultaron ilesos, se perdió solo lo material, pero ellos en casa y bien. Fui a la actividad solidaria, vi a la gente feliz, agradecí el grato momento. Bueno, dice que regresó a su casa, dejó el vehículo municipal, tomé mi auto personal y salí a compartir con varios amigos y amigas. Tengo autoridad moral, no tengo autoridad moral para seguir en el cargo. Me juzgo y condeno a mi familia. Lo condenó su familia, hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, ha perdido peso, dice, bueno, hace una descripción ahí. Dice, seré consecuente como lo fui. Bueno, nada, sigue dando explicaciones y como que, en fin, es bien chocante todo, la verdad. Y uno tampoco relaciona desde la lógica ambas cosas. O sea, él puede haber cometido un error, un delito incluso, pero de ahí, bueno, todos reaccionamos distinto, tomar una decisión tan drástica, no sé. No sé, es conmovedor todo, todo es bien complicado, bien complejo. Mauricio. Sí, como les decía, José Antonio, es lo que tú estabas leyendo, lo que él publicó en sus redes sociales. Jorge Roa Villegas, alcalde, ¿cierto?, de la comuna de Florida. Él no dice explícitamente que va a presentar su renuncia, pero ahí tú también lo lees. Él dice que no tengo autoridad moral para seguir en mi cargo. Yo les decía que no ha presentado formalmente una renuncia, por ejemplo, al Consejo Municipal. Lo que sí ahora están todos reunidos, los funcionarios públicos, los funcionarios de confianza municipales, acá del alcalde, y van a salir en unos minutos más, nos comentaban, a dar una declaración, a leer un comunicado respecto a la situación de lo que va a ocurrir durante ya los próximos días, ¿cierto?, de lo que va a ocurrir con la asociación del ahora ya fallecido alcalde, Jorge Roa, con esta decisión que él tomó. También pudimos tener algunas repercusiones por parte de algunos parlamentarios, precisamente de su partido de la democracia cristiana. Pasemos a revisar. Quiero expresar mi dolor, mi congoja, mi tristeza por la partida, por la muerte de Jorge Roa, alcalde de la comuna de Florida. Lamento esta situación. Le doy todo mi apoyo, toda la fuerza a la familia de Jorge, a toda la gente de la comuna de Florida. Bien, no, estaba revisando parte de las reacciones en redes sociales, pero es bien impactante, no queda claro que si efectivamente ese delito lo llevó a tomar esta decisión. Creo que también la decisión es muy personal, especular sobre eso puede ser peligroso. Hay que esperar, digamos, un poco que se levante información y también ver qué determinan desde el punto de vista municipal para que la sucesión se haga de acuerdo a derecho y la comuna pueda seguir funcionando con normalidad. Muchas gracias, que estés muy bien. Un saludo.